Saludos amigos, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones de seguridad al momento de configurar su cuenta de Zoom. Para que se mantengan al día en tecnología, no olviden suscribirse a nuestro canal, hacer clic en suscribirse y activar las notificaciones en la campanita para que puedan recibir la actualización de los vídeos que diariamente publicamos y así mantenerse al día en tecnología y telecomunicaciones. Los usuarios diarios de Zoom se dispararon a más de 200 millones en marzo frente a un total previo máximo de 10 millones, lo cual nos indica el crecimiento meteórico que ha tenido la plataforma y por lo tanto los grandes retos de seguridad. Ya el principal ejecutivo de la plataforma ha indicado que están trabajando para mejorar todos los elementos que puedan ser señalados como vulnerabilidad. Queremos recomendarles algunos cuidados que hay que tener desde el punto de vista de la seguridad y esto parte desde la misma configuración de la plataforma. Recordemos que Zoom tiene planes básicos que son gratuitos, planes pro a partir del cual comienzan a cobrar, planes business y planes para empresa o enterprise. Cada uno de los planes trae consigo un conjunto de feature o de funcionalidades que en la medida en que se paga puede tener más beneficios de control y de seguridad. Y parte de los problemas que se están teniendo en la actualidad es porque una gran proporción de los usuarios están en el plan básico gratuito donde hay un conjunto de funcionalidades relacionadas a la seguridad que están restringidas o que son limitadas. Por ejemplo, solamente tiene el servicio básico descifrado, sin embargo, hay otros elementos relacionados a la seguridad y sobre todo a la limitación de los usuarios que participan en las videoconferencias que solamente se logran en los planes que son pagos. Sobre las recomendaciones en el panel de administración es bueno que nos demos cuenta que el panel de administración es determinante para poder tener control en cuanto a la configuración de las videollamadas que se lleven a cabo. Cuando estamos en nuestra cuenta es muy importante poder tener acceso a la opción de administración. Cuando estamos en la opción de administración podemos lograr configurar un conjunto de aspectos que son claves para la seguridad. Poder tener acceso a la opción de administración es muy importante porque nos permite administrar la cuenta y administrar los perfiles. Dentro de la administración de los perfiles podemos darnos cuenta de la limitación que podemos tener en la capacidad de realización de reuniones pero también la posibilidad de tener soporte y es precisamente cuando estamos en la configuración de nuestra cuenta de Zoom que para evitar el molestoso, el traumático y el ya escandaloso Zoom Bombing que son personas que entran a las videollamadas y pueden colocar pornografía, pueden incluso colocar imágenes que puedan ser perturbadoras y dañar la experiencia de todo el que participa. Para poder limitar esto es muy importante que el administrador de la sesión no permita que se comparta pantalla y es relevante que para tener acceso a la videoconferencia se deba de colocar una contraseña. Todo esto es parte de las opciones de configuración que podemos tener de la reunión, la posibilidad de grabar, el tema del uso del teléfono, el tema de cuál tipo de permisos se podría tener para cada usuario, cómo agregar a los usuarios, cómo limitar a los usuarios, cómo tener un registro, un monitoreo, recordando siempre que hay algunos de estos features que no están disponibles para las versiones gratuitas y que si se le va a dar un uso para fines corporativos o un centro educativo debe pensarse también en hacer un mínimo de inversión. Usted no puede pretender tener la mayor seguridad utilizando la modalidad gratuita. Por eso muchos colegios han vivido la experiencia de situaciones donde han habido zoom bombing, donde se coloca pornografía o se coloca una situación que se sale de control porque no están utilizando un plan dentro de la plataforma que tenga un mínimo de garantías dentro de las configuraciones de seguridad que son las más convenientes tanto para fines corporativos como para fines educativos de centros educativos que le cobran a sus alumnos y que deberían de hacer una inversión en tener una cuenta de mayor capacidad y de mayor seguridad por el bien de sus estudiantes y por la adecuada funcionalidad y ni decir en el caso corporativo empresarial una empresa que tiene recursos que está utilizando la plataforma no debería de utilizar el plan básico debería de tener una configuración acorde a los activos a la dimensión y al valor que la empresa le da a su información. Zoom dentro del panel de configuración tiene una opción de ayuda el help en donde está el zoom help center donde usted va a poder ahí tener respuesta a todos los tópicos que son populares y que requieren asistencia a los usuarios por parte de la plataforma es muy importante que usted pueda hacer clic en el zoom help center y puede hacer hasta búsqueda de elementos específicos de seguridad de algún tipo de plugin o de algún tipo de funcionalidad que usted quiera activar y ahí le van a ir apareciendo indicaciones puntuales de cómo usted puede sacar mayor provecho a la plataforma ante todos los incidentes que se han presentado siempre es bueno entender que los desafíos de seguridad son propias de todas las plataformas digitales hay que apostar al uso de este tipo de recursos es una empresa que es pública que participa de la bolsa de valores en los eeuu que está sometida al escrutinio al control es una empresa confiable es una empresa estable y hay que entender que los fallos de seguridad son propios de todas las empresas las que están online y las que están offline lo que es siempre importante que nosotros como usuarios tomemos nuestras propias medidas haciendo una adecuada configuración tomando en cuenta que compartimos y no dejar de hacer las configuraciones apropiadas como acabamos de recomendar esperamos que este vídeo le haya sido de mucha utilidad no dejen de suscribirse en nuestro canal no dejen de darle me gusta para que nos apoyen con nuestros vídeos y nuestro contenido educativo y cada día ser de los primeros que reciban una notificación así que por favor suscribirse activar la campanita y darle a me gusta a cada uno de los vídeos que publicamos diariamente i